Muy buenas tardes a todos, un gusto para nosotros estar aquí compartiendo nuestra experiencia con los sonidos de las plantas, tenemos un público muy selecto que tal vez en otra ocasión no vamos a encontrar, así que vamos a aprovechar al máximo para hacerle llegar nuestro mensaje. Tanto Tapado como yo hemos buscado desde nuestra experiencia como músicos, la relación entre arte y naturaleza, entre arte y sonido, grabamos un disco que se llama Simbiosis que tal vez muchos de ustedes lo conocen, en donde dialogábamos en vivo en Monteverde con los sonidos de diferentes plantas, también de animales, del viento, de los volcanes, en fin toda la naturaleza que tenemos en Costa Rica. Tapado también grabó un disco que se llama Mística, nativa y hemos trabajado muchos años juntos con diferentes grupos, pero siempre esta búsqueda de conocer qué es este mensaje que nos están dando los diferentes elementos naturales. Hace ya unos 15 años en un concierto en Holanda tuve la oportunidad de conocer por primera vez esta tecnología que es desarrollada en Torino e Italia, en donde también después de muchos años de experimentar lograron sacar los primeros sonidos de seres vivos, no sólo de plantas sino de todo lo que tiene las condiciones para emitir sonidos, lo cual nos abre una puerta y nos permite comunicarnos aún en un primer nivel con lo que las plantas nos están diciendo. Es un momento importante, también este que estamos viviendo a nivel global, en donde hay muchísimos sectores de nuestros bosques desapareciendo y no sólo por el tema económico, verdad, o por la inclusión de agricultura, de ganadería u otros, se prioriza, verdad, que a veces la actividad económica sobre este gran banco que tenemos de conocimiento que son nuestros bosques, que son nuestros seres vivientes, de ahí la importancia de sensibilizar a todo nivel lo que nos están diciendo las plantas. Entonces vamos a iniciar con un pequeño experimento nada más escuchando estos sonidos y después de escucharlos, que cada uno pues vaya pensando qué está diciendo esta planta, estamos escuchando primero esta matita y después invitamos a mi hija Jimena, quien ella es bióloga y está trabajando en un tema muy interesante que es la bioacústica, para que les explique exactamente qué es lo que está pasando aquí. Posteriormente vamos a dialogar nosotros con estas plantas, de forma que vamos a ir tocando siguiendo la melodía que ellas van emitiendo. Muy buenas noches. Bueno, esto que estamos escuchando, como explicaba mi papá, es esta plantita que está por aquí, es una peperomia, la familia La Pimienta, y bueno, ustedes, me imagino la mayoría no se imagina que una planta pueda expresarse o comunicar algo. Entonces, bueno, me gustaría ponernos a pensar una planta que tiene un modo cécil, ¿verdad? Una planta no se puede mover. Entonces, le resulta muy útil tener mecanismos para emitir o recibir señales, como lo es el sonido, ¿verdad? Resulta muy útil comunicarse de esa forma. Más allá de eso, sabemos que las plantas no cuentan con estructuras especializadas para recibir sonido o emitirlo, ¿verdad? No tienen cuerdas bucales ni oídos. Entonces, es ahí donde los invitamos a pensar en como formas de comunicación alternativa, ¿verdad? Ahí también podemos ponernos a pensar cuál fue la evolución de este tipo de organismos, en donde evidentemente sus orígenes no estaban aislados, como tenemos hoy aquí estas macetas, sino que evolucionaron en interacción con el medio ambiente, con otras plantas, con los animales. Entonces, bueno, sabemos que las plantas son seres de luz y de agua, ¿verdad? Ellas reciben, como aprendimos en nuestras clases de fotosíntesis, reciben la luz y la transforman en energía química. Entonces, esta electricidad que pasa a través de sus tejidos son tejidos acuosos. Entonces, podríamos imaginarnos que el interior de una planta funciona como un circuito eléctrico en una piscina y tenemos las paredes celulares de cada una de las células de la planta, que funcionan como aislante, por lo tanto no nos electrocutamos cuando tocamos una planta, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué estamos escuchando realmente, verdad? La máquina, que es esta que tenemos aquí, funciona realizando una transducción de la señal eléctrica y la transforma en una señal acústica. Estos pulsos eléctricos que realiza la planta en su metabolismo, ¿verdad?, naturalmente, por la energía y el agua que corren a través de ella, son pulsaciones eléctricas que la máquina puede transformar y, bueno, a continuación vamos a percibir cómo, al igual que los músicos están utilizando instrumentos para producir música, crear algo, la planta va a utilizar la máquina para crear ella también sus propias melodías y, bueno, ellas son capaces de modificar las modulaciones o las notas que perciben y que ellas emiten, entonces van a poder armonizar con lo que los músicos van a ir interpretando, básicamente. Muchas gracias. Bueno, una última cosita para que vean que sí es la planta. Vamos a hacer un cambio aquí, de esta planta a esta, ¿verdad? Entonces, el funcionamiento, básicamente, bueno, tenemos un gel que ayuda a conducir la electricidad, es como cuando uno le ponen en el hospital un, ¿verdad?, un electrodo también, entonces se le pone un gel a la hoja, vamos a poner, quitar este electrodo de aquí, y lo ponemos en la hoja, y lleva otro electrodo, que sería el de tierra, que va conectado a la raíz de esta otra planta. Vamos a esperar un momento, porque a veces dura un poquito, volver a activarse, sí, querer hablar también. Muy bien, hemos descubierto que son un poco tímidas también, algunas plantas, no todas se comunican de igual forma. Entonces, bueno, ahí ya está esta también, hablando. Vamos a ver cómo cantan entonces con la música. Que disfruten. Gracias. 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 Gracias.